Desencajado y con miedo en la mirada, así lucía el hasta hace poco siempre contestatario Iván Zárate, ex presidente de APAFA del Colegio Santa Isabel, quien mostrando los vidrios rotos de la puerta de su vivienda, ubicada en el pasaje Santa María 176 en San Carlos Huancayo, denunció una presunta intimidación. La familia y yo nos sentimos muy preocupados, indignados por todos los problemas que se están suscitando durante estas últimas semanas, al margen de que he sido ya amenazado por vía telefónica, he sido intimidado, me han difamado por los medios de comunicación y en verdad ahora veo que están yendo ya de una manera muy seria. Según los testigos de este hecho, esta presunta intimidación se dio este último domingo a las 11 y 30 de la noche, en la que al parecer sujetos aún no identificados rompieron estas lunas provistos de un objeto contundente que sería un fierro. No es agradable, estos hechos y esta acción por parte de personas que tienen mala intención, realmente ¿qué es lo que están buscando? Yo como persona, como padre de familia, que yo ya no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ningún cargo. Al final, Iván Zárate mencionó que ya pidió garantías para su vida, pero no quiso señalar quiénes serían los autores de sus intimidaciones, tal vez por no crear más actos de este tipo, que por lo visto han cambiado el comportamiento de este personaje. Yo he sido muy claro y reitero una vez más, por favor, mi gestión, mi trabajo en Santa Isabel ha culminado y hecho de la mejor manera. Creo que los padres de familia son los que tendrán que juzgar si se hizo un trabajo bueno o si no se hizo un trabajo que ellos merecían. Gracias.